miren mis body body le había prometido traerle el caballo de bronce y ahí está mírenlo aquí en el vídeo anterior yo subí un caballito que es la cabecita nada más y es la misma marca esta es la misma marca que aquel entonces este es bronce sólido esto es sólido 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 el rabo es sólido todo es sólido esto no es una hueco aquí esto sólido entonces prácticamente vale mucho dinero miren miren la condición que está se está poniendo como verde yo creo que fue que intentaron pintarlo al parecer alguien cogió y le trató de tirar pintura y lo por poco lo daña pero yo lo voy a coger con con algo que sepa limpia el bronce y lo voy a limpiar bien bonito y lo voy a dejar inmaculado ok pero solamente quiero enseñarles ese caballito miren un caballito de bronce es increíble miren 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 que no se ve brutal body 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 hay muchos fanáticos que son de estos carros que suben así pap que suben y bajan no sé mucho el nombre pero miren este es de eso tú le das aquí y sube a veces sube a veces no hay algo que hay algo que no está bien ahorita subió no sé si son las baterías que hay algo que está sonando raro ahí dentro pero ahorita subió si tú le ayudas un poco miren tú lo suelta no quiere casi ahora lo hizo oye cuando empezó a grabar se dañó no entiendo por qué no lo hace a lo que quiero grabarte no quiere pero miren es una belleza y remíralo por debajo esa es la marca bueno le puse la verdad wow totalmente increíble amigo creo que tiene que ser como el 2000 o antes del como 1995 por ahí no yo creo que no es tan viejo de verdad yo no consigo información de este carrito en ningún lado porque no dice una marca concreta como solamente dice canadian patenta y dice ese número raro ahí y también dice usa patenta y dice ese número raro ahí magna no tiene otro tipo de marca ni nada o mira tiene algo ahí si mira eso no me hago de cuenta esos stickers anyway si consigo algo se lo puedo poner el precio por aquí pero se ve muy bonito ese carro y quisiera arreglarlo voy a ver si lo puedo abrir porque tiene unos tornillos ahí y voy a ver si fue que se le salió un sprint o algo pero miren no quiero subir me hizo quedar mal jajaja miren mis body body vamos a verificar que hay dentro de este cubito vamos a verificar a ver que hay dentro chequen chequen vamos a ver vamos a ver pan chequen eso miren miren que belleza miren tengo muchos carritos de estos de de que son de policía de diferentes tipos de bomberos miren miren estos miren son pesaditos sabes no son de plástico son son dick ass dick asses algo así que se yo son diferentes departamentos diferentes jajaja usted me va a decir body tu lo que estas es loco jajaja si estoy un poco loco estoy un poco loco de la cabeza si verdad miren pero miren esta belleza miren miren esto miren jajaja creo que no tengo el control creo no se si es por control remoto que esto funciona a ver la marca este es que no tienen marca estos problemas así que no tienen marca a ver este otro mas miren miren ahi estan los bochitos miren los bulky nosotros en Puerto Rico le decimos bulky jajaja los famosos bulky y en México le dicen los bochitos Luisito Comunica tenia uno de estos hizo hasta un pic una una lo convirtio en un picnic la 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 el bochito miren esta belleza miren en este cubito yo eche los mas los mas mejorichitos que se veian y los otros los fui y los los regale los dones pero miren este esta completo miren miren el otro este esta bonito el colorcito esta bien bonito miren 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 este Cadillac esto dice los nombres por abajo este es un Chevrolet Bird Ale Air Air miren tengo Ferrari aquí hay Ferrari si fueran grandes los montaban jaja miren este tambien están todos cuidaditos los puse todos en fundita para cuidarlos y me duren bastantes años miren ahi esta que vamos a ir por aqui miren este es el hijo de este miren miren el hijo de ese miren ese que esta ahi este es el hijo del miren lo voy a poner con el ahi para que se vea bonito ahi pa verdad ahi el mismo lo voy a poner con el entonces aqui lo que hay son helicosteros tengo varios helicosteros de Hot Wheels mas helicosteros helicosteros que mas hay por aqui mas helicosteros ahi vienen los chidos jajaja Ferraris que ahora ahora puede que no te valgan nada 12, 15 dólares pero es lo que siempre les digo amigo mi lema es ese de aqui a 20 años estos carritos van a valer una fortuna porque si hoy en día nosotros estamos buscando esto que valian tanto que no valian nada para esa epoca pues hoy en día hay que guardar estos ferraris porque en un futuro jejejeje no no como te digo no dudes que un carrito de estos en un futuro de aqui a 10 o 15 años le paguen los estudios a tu hijo asi que tengan tengan eso presente ok miren esto miren 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 wow mira este que lindo yo soy yo soy a mi me encantan los carros este ah parece que se me acabaron las fundas aquella vez miren no no los meten en una pequeña pero miren que miren esto es un que un ferrari yo ni se no se yo estoy medio ciego amigos que mas hay aqui oh wow miren este no lo quiero sacar de la funda oíste amigo si no los ven bien mala mía mira este otro ferrari tengo dos repetidos vamos que mas que mas oh wow miren esto miren miren otro bochito pero le falta una luz ahi mira me di cuenta que le falta una luz que lio hay que tratar de conseguir esa luz lo bueno que se pueden conseguir las luces mira que hay mas de estos estos son diferentes yo creo que estos son mas modernos por eso los puse abajo yeah ven que estos son un poquito mas modernos pero como son nuevecitos asi asi los guardo mira los cool tambien los cool boss estos no caben dentro de la bolsa wow miren que belleza miren increible asi que amigos ahi le enseñe el cubito para que ustedes vean lo que tenia ese cubito solamente ok jejeje miren que bonita amigos miren miren que bonita esta motora miren hay que limpiarla hay que limpiarla porque en el almacen que estaban vean vean esta llena de polvo y yo la saque para limpiarla y todavía es la hora que no he podido limpiarla pero hay que darle una sopladita y la vamos a limpiar voy a ver si tengo la la pistolita de aire para poder limpiarla miren que belleza miren miren este tambien miren este carrito miren siempre compro dos uno para sacarlo y uno para tenerlo envuelto para guardarlo en su paquete y lo decidí sacar este se lo voy a dar al señor para que me lo costumice el hace costume le pone la gomita de goma lo pone bien bonito y me lo entrega tengo como 5 carritos para llevarle este es de sprint m y m m miren hay varias ahi que son maisto esta de policia miren que linda no es increíble amigos eso es un pin miren que belleza amigos me encantan las motoras me encantan miren mis body body también tengo esta caja de hot wheel esta sellada denme un segundo que este perro me esta rompiendo algo aqui encontro una botella de agua vacía y le estaba haciendo pedazo miren amigos este es hot wheel mystery model entonces este esta es la caja que supuestamente te trae ese un toyota supra ese sale entiendes pero la caja esta sellada la compre por internet asi mismo miren esta sellada completamente sellada la compre directamente con mattel asi que esta confiable nunca la abri nunca simplemente le puse un te aqui para que no se saliera el otro porque practicamente se puede salir y se puede abrir pero miren que ustedes creen se abre o no se abre miren si aparece esa supra dimos damos un palo pero si no aparece la dañe es mejor quedarnos con la intriga que ustedes no creen y guardala asi varios años a ver si de aqui a un par de años me paga el carro me paga la casa esa cajita que ustedes creen ja 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 miren mis body body miren que belleza este helicóptero miren tiene su tarjeta original todo original miren la caja esta un poquito agueviada no se esta buena la caja pero esta como agueviadita ven pero para los años que tiene yo pienso que esta en excelente condicion no hay break pero miren que belleza parece que alguien intento abrirla o ya lo habian abierto si yo creo que si ya lo habian abierto se nota ahi cuando lo amarraron otra vez pero nada miren miren que belleza prácticamente esta en su caja y es lo mas importante no se si tiene bateria a ver si usa bateria oh lo hizo Wood Toys es una marca buena entonces lo mas importante es que diga eso miren limited edition dicas metal helicóptero series que dice ahi limited edition nos dieron numero oh mira por atras dice los que pueden a ver miren oh wow son varios de la colecion ve entonces limited edition este es el 4567 que es ese ve asi que practicamente yo tengo uno ya de esos 4567 yo tengo uno en mi casa ok entonces porle que de esos 4567 100 o 200 se hayan dañado lo hayan botado los niños juegan con el los rompen y van quedando menos y van quedando menos y van quedando menos y van quedando menos y cuando vienen a ver se pone caliente este helicóptero y se van para arriba el peso se va para arriba y ya tu tienes uno guardado entiendes ese es el motivo de coleccionarlo ok miren amigos este es un G.I. Joe miren esta de espalda a la pared porque eso supuestamente es una pared y el esta de espalda como tocando la pared ven y como orando no se si es le dice bien nal wall memorial ven eso mismo mira esa misma la foto entonces el esta de espalda y ven pero aqui yo creo que falta algo hay algo que no o no 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 falta nada no no falta nada yo pensaba que falta un botón y el botón esta ahi parece que tiene el botón esta en la pared lo ven ahi oh wow yo pensaba que le faltaba una pieza y no no le falta nada mano simplemente es que la caja esta un poquito mal tratada al frente pero miren que belleza del 2000 esa es la fecha Hasbro y todo lo de G.I. Joe vale dinero ahora y en un futuro va a valer mas ok asi que como esta en su caja practicamente es coleccionable y lo vamos a guardar por lo menos que 10 o 15 años mas jejeje body 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 muchos muchos lo han visto y muchos no porque los que ven los videos mio viejos de storage saben que este esta figura me salio en un almacen y todavia la conservo porque porque miren que increible miren despues que me vine a dar de cuenta yo pensaba que pues era bronce se ve bonita pero no miren miren la belleza de esto dice cat chicken alaska y tiene la pepita de oro real ok esas dos pepitas que estan ahi son real oro son oro de verdad entonces esta figurita asi como esta valen mas de 130 140 dolares y wow y es una pieza increible de alaska porque es que los señores de antes buscaban oro en alaska incluso tengo un libro por ahi tengo un libro que habla de eso de alaska de los tesoros y todo eso eso estaba junto con esto en el almacen que estaba este entienden entonces eso es lo bonito que cuando uno encuentra algo siempre aparecen varias cosas del del osea a la persona le gustaba coleccionar eso entienden entonces voy a ver si encuentro el libro si encuentro el libro se lo enseño si no pues se queda para otro video pero miren que belleza miren con su plato original todo 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 las pepitas de oro no se le cayeron que es lo mas importante vi varias figuras pero no tenían esas pepitas de oro pues obvio la gente se las saca porque son oro real entienden pero yo no se los voy a sacar porque eso es lo que le da el valor a la pieza entienden asi que miren miss body body que belleza el viejito con su batea y su oro body 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 miren amigos miren el libro aqui miren el libro aqui para que ustedes vean vamos a poner el abuelito aqui tambien vamos a poner el abuelito aqui Majaja mira este es el libro dice alasca eh Clo- Clocke Cloong Wild algo asi tiene que ver algo con el oro entienden entonces estaba todo junto en el mismo almacen Entonces, voy a poner esto aquí para que el libro no se nos dañe Voy a ponerlo ahí para que cuando abra Porque está bien deteriorado el libro Si es obvio Porque dice una fecha, 1898 Entonces, a mí casi no me gusta Ni tocarlos mucho porque están bien dañados Pero yo lo pongo aquí Y no lo maltrato tanto Pero miren Este es el mapa Ven, miren el mapa Tiene un mapa, miren Entonces, el mapa Tiene como unos puntos Específicos, ven Entonces, uno nunca sabe Si en este libro Prácticamente enseña O habla de los lugares Donde había oro, entiende Porque dice, oficial mapa De clon de Yukon región Hay que mirar Amigos, porque hay veces que los libros hablan Miren, miren esa foto Eso es los tiempos de antes Ahí, como Como bregaban con el oro Miren eso, miren En la fiebre del oro ¿Ustedes se imaginan esa época? Es algo increíble Que pena que el libro esté bien, chavado Miren, este libro es de Deja, déjame ver si dice la fecha Ve, dice Alaska Ahí, dice algo ahí Yo no sé mucho inglés Pero me defiendo Y lo que no sé Lo pongo en Translate Y lo aprendo Ve, 1897 Entonces dice Algo ahí como del Congreso Librería del Congreso Washington D.C. Interesante el libro Amigos Si se pudieran restaurar Los libros Esto, verdad Sería Especial Yo este por lo menos Lo restauraría Y varios que hay ahí Que valen dinero Y hay que restaurarlo Pero es que no quisiera No quisiera como abrirlo mucho Le voy a enseñar por encimita Para que no se siga No se siga rompiendo Y desbaratando Tiene como un talco Ve, le habían hecho como un talco Para arreglarlo Yo leí que le echaban eso a los libros Para que no se rompieran Miren que esa belleza Miren Miren que brutal Miren Tienen unas fotos increíbles Otras yo me quedé pegado mirándolo Tienen unas fotos increíblemente Pero hoy en día Pues todo está en internet Si tú quieres buscar información O algo Tú vas a internet Y ves los videos Mejor Pero tener una pieza Que sabrá Dios Quien lo cogió en la mano Eso es lo más importante Amigos Miren El libro está Parece que se mojó Estaba mojado ¿Ves? Acuérdate que en Estados Unidos Acá En los basement Estos basement aquí Hace mucho frío en invierno Y prácticamente pues Hay muchas cosas que se dañan Con el frío Se mojan Se dañan Y lamentablemente El libro Sufrió mucho ¿Ven? Sufrió bastante Pero Por lo menos se puede leer ¿Entiendes? Tienen sus páginas plásticas Que lo cuidaron un poco más Así que nada Miren Ese es el libro Para que ustedes vean Que hay piezas claves todavía En el mundo Que te pueden revelar Donde hay un tesoro ¿Ok? Así que Vamos a investigar más Sobre este libro Si consigo algo por ahí Se lo voy a poner aquí Pero es algo increíble Encontrarlo ¡Suscríbete al canal!